La pinza punzonadora Hamilton es una solución simple y eficaz para su proyecto de construcción en seco. La misma presenta una solidez y precisión que la hace apta para los trabajos más exigentes. Está fabricada en chapa plegada. Posee además un robusto mecanismo accionador. Y su cabezal está fabricado en fundición de aluminio. La garganta tiene una profundidad de una pulgada y media y una apertura de un cuarto de pulgada. Por su parte, el perno perforador es de acero templado de 6 milímetros de diámetro, lo que permite trabajar con perfiles de 0,5 a 0,8 milímetros de espesor máximo. Nuestra pinza punzonadora está desarrollada para optimizar los tiempos de trabajo y reducir los costos de obra, ya que no se utilizan tornillos autoperforantes para fijar soleras y montantes entre sí. Consiga siempre excelentes resultados. Herramientas Hamilton. Professional Brand. Más eficiencia. Mejores trabajos. Más eficiencia. Mejores trabajos.